Un splas cuando existe complicidad y cariño en una relación, se siente. Junto a ese hombre has experimentado cosas que nunca antes pensaste hacer y no solo te sientes atraída físicamente por él, sino que un crecimiento personal que se ha ido desarrollando a medida que se conocen más. 5. Si quieres saber si el hombre con el que estás eso puede ser al indicado, su relación debe tener las siguientes características. 5. Existe comunicación y respeto Esta es una de los ingredientes más importantes para que haya estabilidad y complicidad en una relación amorosa. Cuando tienen la capacidad de llegar a acuerdos de manera pacífica es una clara señal de que su relación va por buen camino, pues a pesar de que no siempre coinciden con sus ideas, siempre encuentran soluciones para beneficio de ambos. 6. Un splas si bien el sexo no es el factor más importante en una relación, es uno de los medios por los cuales te puedes dar cuenta si existe compatibilidad entre tú y tu pareja. 7. Si te gusta cómo te toca, cómo te besa y además tienen la apertura para hablar de temas sexuales, es una clara señal de que su relación va en serio y busca la formalidad. 7. Coinciden con algunas de sus ideas su visión de vida, su visión de mundo. 7. Cosas tan importantes como el estilo de vida que llevan o desean llevar son clave para el éxito en una relación. 8. Si coinciden con alguno de esos factores, es posible de que te encuentres con el chico ideal, pues tienen ideas y visiones de vida en las que ambos con compatibles, 9. Lo que ayuda a que la convivencia sea mucho más fructífera y sólida en la actualidad y en el futuro. 9. Se comprenden cuando existe amor y complicidad en una relación, es porque se comprenden mutuamente, no siempre coinciden ni están de acuerdo con lo mismo. 10. Sin embargo, entienden que las pequeñas diferencias que existen entre ustedes dos no arruinarán su relación, pues tienen la suficiente madurez mental para lidiar con las situaciones complicadas que podrían presentar. 1. No modificas tus planes por él 1. Uno de los errores que comúnmente comenten algunas mujeres es olvidarse de sus familiares y amigas para estar mucho más tiempo con su pareja. Sin embargo, la relación entre ustedes ha llegado a un punto en el que no necesitan de sus mutuas compañías para saber lo mucho que se aman. 2. Cada uno puede pasar el fin de semana con sus respectivos amigos y no hay ningún problema que lo impida. 3. Saben que se aman porque lo sienten no porque estén las 24 horas juntos. Amor-relaciones-hombre-ideal-señales-actitudes-buen-hombre-sentimientos. ¡Suscríbete al canal!